cómo están mis amigos aquí les traigo este vídeo para mostrarles estos pollitos que puse en prelibertad los saqué del cajón donde estaban con con toy gallina y digo prelibertad porque pues las gallinas están cerradas los pollitos entran y salen de la jaula y la razón por la que los tuve que sacar es porque se empezaron a comer la pluma y pues el método más efectivo que yo encuentro que yo veo es la libertad el método más efectivo para el picaje así que si tienen este problema es lo lo mejor que les puedo recomendar aparte de que dejan de comerse la pluma se desestresa en verdad y se enseñan a un poco a evadir a los depredadores bueno mis amigos este pues espero que este vídeo les haya gustado les haya servido cualquier duda dejan el comentario muchas gracias por su atención yo lo bendiga